Jesús Quería contarte Que acabo de hablar con mi papá Después de cuatro años casi Estoy emocionado Salió todo muy bien Lo noté muy 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 emocionado Preguntando muchas cosas Le pude pedir perdón Decirle que lo quiero Igual lo único me decía No, no te preocupes Ya está, ya está Vos estás bien Así que creo que era algo Que lo estaba esperando Y nada Agradecerte Porque Yo soy creyente Y creo que Dios me puso En mi camino Te puso en mi camino Para Para yo poder dar este paso Hay más El bebé por más Y Y nada Agradecerte mucho Estoy un poco emocionado No puedo hablar mucho Pero Te lo quería contar a vos Te mando un abrazo Un abrazo grande Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!